El Salón de Exposiciones del Honorable Consejo Deliberante de Vicente López vibra con obras de arte de alumnos de un profesor que marcó una forma de enseñar y que permitió a la vez liberar a cada uno con su creación. Aquí la nota con la curadora del Salón de Arte Manzón, profesora Valeria de Marci. Bueno, esta muestra es una muestra muy importante, es una muestra ecléctica, ¿qué quiere decir? Que hay pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía. Dentro de esta muestra lo que podemos encontrar es que hay más escultura que pintura, que eso no suele suceder. Pero en este caso sí, ¿por qué? Porque estamos haciendo un pequeño homenaje al maestro Leo Tabela. Entonces la idea es que sus alumnos, que también son artistas plásticos excelentes y premiados, muestran todas las esculturas y la temática, por ser el mes de la tierra, el 22 de abril, esa es la temática, la tierra. Trabajan con materiales terrosos, ya sea por los colores, por los materiales en sí mismos, o sea lo que es arcilla, cerámica, arena volcánica. Entonces todo eso es madera, todos materiales de la naturaleza. Y los colores acompañan también. Esta muestra, perdón, esta muestra es una muestra de alumnos a través del tiempo. Sí, esta muestra también lo que tiene es que los artistas se han manifestado, a mí me gustan las muestras, realizarlas temáticas. ¿Qué quiere decir? Que el mes anterior fue el mes de la mujer. Bien. Y fueron los artistas de Vicente López los encargados de esta muestra. Bien. Entonces, este mes es la tierra. Cuando viene el mes del medio ambiente, hago una muestra de fotografía de flora y fauna de la Argentina. Y eso, la gente agradece mucho esto. ¿Por qué? Porque es una manera de recordar también cómo ayudar a través del arte, ¿no? Porque el arte se manifiesta de diferentes maneras. Ya está. Siempre las inauguraciones también son acompañadas por artistas que son cantantes, sopranos, líricos. Entonces, uno puede disfrutar el arte en todas sus manifestaciones, ya sea a través de la pintura, la escultura, y el canto, el baile. Eso es lo que tiene este maravilloso salón, ¿no es cierto? Un maestro como Leo Tabela, que me decías, ¿tiene qué edad? 94 años. Ajá. No ha podido venir porque, bueno, vinieron en representación de él, porque él ya no se mueve más de su casa, ¿no? Claro, claro. Igual nos deja su maravillosa obra, sus alumnos lo reflejan en sus obras también. Tenía cierto carácter abstracto, ¿no? Lo que él ha enseñado. Sí, sí. Lo que él tiene, sí, es abstracto, pero también podemos notar que algunos alumnos se han ido más para el figurativo, ¿no es cierto? Eso habla de lo que es un maestro bueno, un buen maestro, que puede el alumno sacar lo mejor de sí sin ser una copia del maestro. El maestro, que es bueno, no es una copia del alumno, sino se manifiesta con su verdadero ser, ¿no? Y deja volar a cada uno. Exactamente, sí. Vení, volá, vení. La, 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 la. ¡Vorá, la la, 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 la!